...minutos nada más de este encuentro fuerte al Tepro, al censor de pronunciamiento que estaría a través de la 106.9, a través de la radio, el Tepro 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 ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Muchiquiti! ¡Bravo de derecha! ¡Mira! ¡Alguien! ¿No más a Santiago? ¡Ya que hicieron rápida, fueron para Robles de 100, están los grandotes! ¡La arquero Rufiely, el Packet! ¡Pando a la pelota para que el Andreviente Forni de Campion! ¡Mira! ¡Bravo! ¡Mira! ¡No les extraño en el Pausa! ¡GMAP! ¡Mira! 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 ¡Pero que se la le gana la! Lo va a ser un rato y lo sigue para hacer el partido De un nuevo parador, que está al frente, son simplemente del centro ¡Aparece Cuchí! ¡Mierda! ¡Y las manos! ¡Para que se le den de las manos y no vamos a jugar con el gato! ¡Es falta de libertad! ¡Es que va a buscar el mal de arriba del centro arquivarra! ¡¡¡¡¡¡Gol!!! ¡¡¡¡Gol!!! ¡¡¡¡Gol!!! ¡¡¡¡¡Gol!!! ¡¡¡¡Gol!!! ¡¡¡Gol!!! ¡Gol!!! ¡¡¡¡Gol!!! ¡Gol!!! ¡Gol!!! ¡¡Sin cambio los dos equipos! ¡Está Cuchis Guantámen, está Cuchis, ¡nos arriba! ¡Nos sabía que se le gusta sus�ujiten lo que verdaderamente… ¡Gol! 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 ¡Viva! ...de la derecha puede estar... ...rebote en la barrera... ...por la línea de junta... ...4, 30... ...medio yendo por el reglamentario... ...Casero P... ...arenga a su rival... ...ya queda nada... ...se queda otro lado para el propio Valenzuela... ...que la va a meter ahora sí... ...para que busque esquivadilla... ...y va el recién ingresado... ...Muricio Gamoriel... ...ahí está... ...Pedia Triberio... ...lo roba... ...Pedia Triberio a medio... ...lo roba la pelota... ...Pero otra vez... ...la tiene... ...el negro... ...le queda... ...a... ...Robles... ¡Gol! 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 ¡Gol!